¡Y puro grupo firme! ¡Y mi compadre Jacky! Muchas gracias compadre de corazón Por su amistad, por su cariño Y esta canción dedicada Para todos y todas De corazón Avento el tiempo que perdí contigo Y tanto amor que te tenía invertido Me sintieron todas las promesas Y me llevé algunas malas sorpresas Si no tenías planes de quedarte Podrías haber buscado en otra pared No me gustó tu falta de criterio Porque sabías que yo iba en serio Contigo aprendí Que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Y espero perdones mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti ¡Yayos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita, vacayosa! Y hasta Tijuana, compadre Y puro grupo firme Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero perdones mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti ¡Yay! ¡Yay! Saludos para todos Hay que atojar esta noche Un beso Vamos, vamos, señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.